Jugamos a saltar, la pelota atrapa, a correr y parar, no sabes donde bailar, cuando puedo saltar, y la puedo asustar, la pelota jugaré, la cabeza a sus pies, ahora sí que hacer bien, después de ese paso divertir, y serás feliz jugando, de lo que ahora se logra, no la vida es sin jugar, ahora puedo saltar, y luego hacia atrás, diré hermosa, un asalto y a girar, ahora sí que hacer bien, puedes, ser divertida, y serás feliz jugando, de lo que ahora se logra, no sabes que nadie va, ser divertida, y serás feliz jugando, de lo que ahora se logra, no la vida sin jugar, no la vida sin jugar, no la vida sin jugar.